Gracias por ver el video. La fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible, es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente, siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmontería.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com Twitter, hoy X, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia periodismo actual, programa de análisis de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6 y 33 minutos, tienen que estar aconteciendo muchos, muchísimos de esos milagros. Y que esos milagros, regalos divinos celestiales, para usted sean en gozo, en alegría, en belleza, en armonía, en esperanza, en tranquilidad, en paz, en amor, en perdón, en reconciliación, mire, en talentos, en inteligencia, en sabiduría, en salud, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente a su usted y a usted y a los demás. Y sueño, sueño, sueño en grande, que no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos, ni a la tierra, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férrea celador de esos pensamientos. Solo tiene que aconductarlos, reenfocarlos y redirigirlos a sus sueños, a más nada. Que se va a caer, que le van a hacer zancadillas, que se va a autosabotear. Téngalo presente y que así va a ser. Pero entonces, se levanta nuevamente, endereza los hombros. Si hay que echar unas lágrimas, entonces se las echa y se enjuaga bien la cara. Mira hacia adelante y sigue persiguiendo esos sueños. Los demás pueden decir lo que les venga en gana, aullar lo que quieran, ladrar lo que quieran, pero eso no va a definir quién es usted, ni va a definir si sus sueños se cumplen o no. Sus sueños se definen con unos regalos que usted tiene y que el control los tiene únicamente usted. Con afecto les recuerdo algunos. Su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su entusiasmo, su pasión, su entrega, su constancia, su perseverancia, su inteligencia, sus talentos, su grandeza y esa fuerza que está dentro de su corazón que lo hace levantarse cuando cree que no puede levantarse nunca más, que le hace dar ese paso cuando cree que no puede dar uno más y termina dando esa milla extra. Eso. Y otros regalos más que usted tiene, es lo que lo van a definir. Entonces, ponga a trabajar esos regalos. Y otra cosa, corra su carrera, disfrute donde está, mire, llénese de gratitud por lo que tiene hasta el día de hoy, deje de lamentarse por lo que no tiene, deje de incomodarse por lo que tienen los demás, más bien bendiga lo que tienen los demás. No siga entonando esa melodía de autocompasión, de víctima, de pobrecito, pobrecita, no, no, no. Nada de eso. Usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Métaselo en el corazón y en su mente, que a eso fue a lo que usted vino. Y también vino a amar y a ser amado. Y amar y a ser amada. Eso también. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. Pero acuérdese que el antídoto del miedo en la fe es creer. Crea en usted. Crea en sus talentos. Crea en su fuerza. Crea en sus sueños. Crea que lo va a lograr. Tenga fe en eso. Y llénese más bien de excesiva autoestima, de excesivo amor propio, de excesiva gratitud. Y verá ver todo lo maravilloso que va a suceder cada día en su vida. Va a terminar con una sonrisa. Y ahora que digo sonrisa, no deje de regalarle una sonrisa, una palabra de aliento a cualquier persona a que usted le nazca del corazón hacerlo. Hágalo. No se quede con eso. Esos regalos, usted tiene que darlos. No se puede quedar con ellos. Y con respecto al pasado, suéltelo, déjelo y olvídelo. Y deje de estar atormentándose por eso. Bueno, termina otra semana. La tercera semana del décimo mes del año. Hoy es viernes. 20 de octubre del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy lluvias en la ciudad de Montería. Temperatura mínima de 32 grados y temperatura máxima de 24. Eso es lo que está para el IDEAM el día de hoy. Quiero iniciar. El tema central era, es un río de libros. Pero algo ha acontecido el día de ayer en donde el bárbaro Patan Gamín, del que algunos colombianos escogieron como presidente, vino a Córdoba y dio orden de que no le dieran la palabra ni al gobernador ni los alcaldes de Córdoba. Eso es como si usted me invitara a su casa, me sentara en la mesa, la pateara, escupiera el almuerzo en lo que me brindan y no permitiera que ustedes hablaran. Exactamente. Yo les he dicho que la vida tiene una misma lógica. Lo que pasa es que uno le busca lógicas raras a la vida. Y también la tiene en la política. Exactamente es eso. Mire, eso yo no lo había visto en mi historia ni como ser humano ni como periodista. Que un presidente hiciera eso. Mire, el presidente más altanero que había. Y le tenían miedo de preguntarle. Porque no le gustaban las preguntas tontas. Era Virgilio Barco Vargas. ¿Saben qué era el único que hacía Virgilio Barco Vargas? Exigía protocolo de saco y corbata en todo el país. Eso era lo único que hacía. Pero eso era ofender. ¿Le quitaba la palabra a los gobernadores? No. ¿Le quitaba la palabra a los alcaldes? No. ¿Permitía que que en las regiones se manifestaran los gobernantes? Claro que lo hacía. Pero lo único, lo único era que no aceptaba preguntas tontas. Y entonces regañaba a los periodistas. Entonces le tenían miedo de preguntarle. Eso era lo único que tenía Virgilio Barco Vargas. De resto, todos los presidentes de Colombia, todos los presidentes de Colombia han tenido una relación de respeto para con las regiones, para cuando las van a visitar. Pero el bárbaro comunista, progresista, como se quiera llamar, se me están agotando las palabras decentes. Y vamos a terminar el comentario para no... Entonces, este bárbaro llegar al departamento de Córdoba, un departamento golpeado por la violencia, golpeado por sus colegas guerrilleros, a irrespetar al gobernante. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? El silencio de los gremios y el silencio de la gente buena de Córdoba, independiente a que te caiga bien el gobernador o no te caiga bien. Eso exactamente es igual a lo que hizo el grupo terrorista Jamás, que es un grupo terrorista y este tipo no condenar a Jamás como terrorista, todo porque le tiene bronca a Israel. Y este bárbaro viene aquí y todo porque le tiene bronca a Córdoba. No darle la palabra y no ser respetuoso de darle la palabra al gobernante. Vea, mire, esto yo nunca, nunca lo había visto y todavía lleva un año y lo que falta por ver, como se lo decía alguien ayer, es que el problema de este tipo, de ese sujeto que está ahí en esa casa del terror, que le llaman también casa de Nariño, es que le faltan tres años, tres años de barbaridades y el pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué dice de todo esto? ¿Qué dice FECODE? ¿Qué dice de Macor? Que son los gremios de maestros y donde pulula el pueblo unido jamás será vencido y compa, compañero, camarada y vainas de esas. Increíble. Increíble. Ah, y el otro comentario. Un tal Gabriel Calle que aspira a la gobernación de Córdoba va y se asalta como se quiera asaltar la gobernación de Córdoba va y toma como asalto a la Universidad de Córdoba para ir al Ebrestar, para ir a subvertir la tranquilidad de esos estudiantes. En la Universidad de Córdoba se necesita solo una mecha, una chispa para hacer estallar a todos esos jóvenes y como este ignorante de Montelíbano viene a hacer eso y todavía ¿y saben de dónde es? Del pacto histórico de los progresistas, de los comunistas, de la izquierda y es que eso es lo que le gusta a la izquierda subvertir el orden hacer lo que les venga en gana bueno, premienlo dentro de 10 días que son las elecciones me ratifico lo peor que le puede suceder a Córdoba es que un calle llegue a la gobernación de Córdoba ahora o en el futuro hasta ahí ese par de comentarios antes de iniciar ya mire estoy supremamente dichoso, feliz, lleno de gratitud para con Dios, con el universo, con la vida, con el alcalde de Montería, con su esposa la Toti Vega, con todos los organizadores de un río de libros, no por haberme permitido presentar mi libro, no, por haber permitido el evento que siguió a eso y que fue personas que antes estaban en la guerra y hoy construyen paz evento que nunca se había hecho en el departamento de Córdoba departamento golpeado por todos los fenómenos de violencia evento al cual me di a la tarea de ayudar a que se hiciera ¿por qué? porque para mí es insólito que un departamento en el cual todo mundo ha venido a pelear sus guerras y a dejar solo viudas huérfanos sangre y muerte no sea un departamento para construir paz, perdón y reconciliación así como se habla que Córdoba debe ser la despensa de Colombia y también de nosotros y por qué no del mundo la despensa agrícola de alimentos ¿por qué no ser esa despensa de reconciliación de perdón ¿por qué no? ¿por qué no serlo? ¿por qué no construirlo? ¿dónde se construye el perdón? ¿dónde se construye la paz? ¿dónde se construye la reconciliación? hombre, donde hay donde ha habido conflictos donde ha habido víctimas victimarios aunque no aunque la palabra las quieren cambiar pero eso está bien me gusta que ese lenguaje se cambie pero mientras lo cambian para referirme más claramente con las que ya conocemos y con respeto por supuesto y con mucho afecto porque siento un afecto vea inimaginable por las verdaderas víctimas de este país y porque las he tratado y porque he estado en regiones golpeadas por la violencia y ver sentado ayer a él Daneli Mosquera a quien conocieron como Karina en la FARC a Oriván Laverde a Eduar Cobo Telles a Rodrigo Pérez Alzate dirigiendo esto Ricardo Torres decano de de la Universidad Santo Tomás a Gustavo Duncan politólogo y que está escribiendo el libro de el Daneli que debe salir para junio del otro año y que va a ser de obligatoria lectura para que veamos porque hay que ver la otra cara de la moneda como como se llegó allí y como personas que no tuvieron oportunidad de nada la única oportunidad era irse para el grupo al margen de la ley que llegara primero si las autodefensas hubieran llegado primero al pueblo de Elda Elda hubiera sido de autodefensa si hubiesen llegado los del Clan del Golfo el del Clan del Golfo fuera pero llegaron las FARC y es otra manera de ver el conflicto para que nosotros tengamos la capacidad de entender lo que pasa en nuestra área rural porque a veces nos quedamos solo en lo urbano entonces pensamos que no pasa nada fuera de por ejemplo en Montería después de la 41 después de la después de la de la circunvalar para donde usted quiera para el punto cardinal que usted quiera todo el mundo piensa que esa es Montería no y que esa es Córdoba no hay otra realidad y hay que escuchar a toda esta persona y ver todas sus experiencias y oírlos narrar hechos algunos hechos crueles que que tuvieron en el actuar de su momento y pedir perdón vea era para conmoverse cuando esa señora intervino y terminó su primera intervención y le dijo y quiero pedirle perdón al pueblo de Córdoba por todo lo que hice me conmovió me conmovió y eso era lo que quería escuchar cuando terminó por eso la abracé y le dije que grandiosa eres porque eso es de grandes pedir perdón y ante todo ese auditorio de lleno como estaba eso demoró dos horas y eso estaba abarrotado y la gente no se iba cuando Jorge Iván La Verde habló de como una madre se tiró al hombro un kilómetro del hijo después fue por el marido y otro kilómetro hasta llegar al pueblo para poderlos enterrar y él dijo que ahí fue cuando sintió que había sido un verdadero victimario y que había que pedir perdón y esos eventos y eso era lo que yo quería que se hiciera y que se siga haciendo para que los cordobeses y ojalá todos los colombianos lo puedan ver se den cuenta que hay gente que si está perdonando lo imperdonable y a ti te estacionan el carro mal frente de tu casa y quieres matar a esa pobre persona que estacionó mal y esas personas que si verdaderamente tienen todo diría uno todo el derecho legítimo de desquitarse por todo lo que le hicieron los grupos al margen de la ley están perdonando me encantó casi que no duermo anoche de recordar paso por paso todo lo que estaba sucediendo y todo lo que sucedió en ese evento de esos excomandantes de grupos al margen de la ley olvidándonos cual sea el brazalete y sabe cual fue el denominador común la búsqueda del perdón la reconciliación y la paz o sea me sentí que no estaba solo en ese discurso hay que cambiar tres palabras dijo Elda antes Karina dijo que le secuestraron el nombre por 24 años rencor odio y venganza vamos a cambiarla por estas tres palabras perdón paz y reconciliación me conmovió cuando esa señora dijo y pido perdón por todos los hijos que les quité a las madres para llevármelos a la guerrilla y quién soy yo para no perdonar además que el perdón no es para los demás el perdón es para uno hay gente que cree que odiando va a matar a la otra persona es el único veneno que la gente cree que se lo toma a ella pero para que se envenene el otro o la otra mil gracias de verdad aquí es cuando la palabra gracias y gratitud se hace tan pequeña para con el alcalde de Montería para con su esposa gestora social Toti Vega y para todo ese equipo Carlos Marín todo ese equipo que permitió que ese evento se hiciera sé que estaban escépticos sí pero no sí pero no y después de ver lo que pasó ayer ver la felicidad de de eso y ver lo conmovido que estaban por lo que escucharon valió la pena valió la pena y de verdad gracias nuevamente no me voy a cansar de decir gracias y de estar lleno de gratitud y y que hay que seguir trabajando con esto y por la paz bueno hoy estamos originando desde aquí porque no hay luz se fue la energía de la super afinia para la otra semana les tengo un tema que involucra un gran tumbe con la concesión Veolia antes perdón Veolia hoy antes proactiva con un otro sí que le hicieron y donde hay más de 80 mil millones de pesos enredados y donde ya hay una denuncia en la fiscalía con nota criminal ya asignada ese tema porque es muy largo son 200 y pico de páginas toda esta semana he estado en esto de la Feria del Libro voy a intentar leer todo para tenerle listo ese material para la otra semana y quiero terminar con con algo grato nuestro amigo Alberto Zanin todos sus amigos lo conocen con el mote del Chano fue designado para recibir a Jaime Bailey que viene Jaime Bailey que viene el día domingo a cerrar un río de libros el Chano pidió ser él su chaperón y ya tiene un asiento asignado en primera fila y va a ser el que lo va a acompañar en su llegada cuando termine el evento en la noche que quiera ser Jaime Bailey en la ciudad de Montería y al día siguiente tempranito se van para el aeropuerto a despedirse bueno Alberto espero que te vaya bien con esa nueva amistad que has logrado ya vamos a despedirnos feliz fin de semana en GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciéndose han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso Aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 92 92 www.cc montería .org .co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Central Hidroeléctrica URA 1 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios del departamento de Córdoba Gracias.